Es momento de sonreír con el buen humor en la calle. Vamos, Oyaquito, arranquemos. ¿De qué lo quiere? ¿Del anillo? Eh, del anillo. Si tiene uno de anillo, perfecto. No, no tengo. Eso me pasa por Bocón. Escojo otro. Oh, hombre. Entonces, de lo que quiera, Oyaquito. Ah, bueno, que... Bueno, y el anillo, el anillo. Señor. Llega la del niño y le dice a la mamá, mamá, el señor de los anillos. Dijo, es una película de Steve Spielberg, donde pelear en la... No, llegó el gota a gota, que usted le ve los 10 mil del anillo. Mira a ti, casi es de 38. Como el padre que llegó la gordita, llegó la gordita al restaurante. Sí. Y se le acerca el mesero y le dice, buenos días, señorita. Y la gordita, buenos días, señor. Eh, para hoy, ¿qué me recomienda? Y él dijo, le recomiendo que no use camisetas ombligueras. ¡Siete treinta y ocho, Loki! Que montaron aquí en Colombia, pues, un almacén preciosísimo de lámparas modernas, que prendían con una espabilada y apagaban con dos espabiladas. Y entró Memorosco, buenas, y las quemó. ¡Siete treinta y ocho, Loki! ¡Siete treinta y ocho, Loki!